La comunidad del barrio El Paraíso hoy da respuesta a la denuncia que se hizo hace poco en el barrio El Paraíso. Queremos dejar claro que nosotros en ningún momento hemos amenazado a la comunidad, que en compañía del presidente de la Junta de Acción Comunal fuimos casa por casa a recoger firmas. Una sola persona por familia se nos habilitó firmar, sin embargo alcanzamos a tomar cerca de 200 firmas. También queremos dejar claro que somos habitantes del barrio, somos personas que llevamos más de 20 años pagando un arriendo en el barrio, que en algún momento este predio era prácticamente un basurero, es un lugar muy oscuro, nosotros estamos limpiando, nosotros en compañía incluso la policía ha venido acá, llamado por nosotros mismos, pues porque queremos hacer las cosas correctamente. Queremos que también la comunidad sepa que no es verdadera amenaza a las personas, no, al contrario, queremos llevar esto con toda la mejor disposición, en paz, no queremos inconvenientes con nadie y pues sí es importante aclarar eso, que en ningún momento hemos amenazado a nadie, que tenemos cerca de 200 firmas. ¡Gracias!